El Calderón y el Boca Hoy le vamos a consumir Y estaciado subir, subir Y en lo máximo seguir aquí, seguir aquí Tú le decías Que como en la noche te lo hacía Ella se imaginó la fantasía Me dieron ganas de probar un poco de esto A ver a qué sabía No sea afirmidad Dime lo que quiere conmigo en la intimidad Ya está enterada, ya tiene facilidad Ya solo te queda invitarme a tu casa A ver lo que pasa Que no le digan Que tú y yo nos vemos cuando él ya no está Que no le digan Que hasta el amor hacemos sobre sus amas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!